La NASA recuerda hoy dos de las tragedias más graves en la conquista del espacio. La destrucción del Challenger, de la que se cumplen 31 años, y el incendio del Apolo 1 hace ya medio siglo. La desintegración del Challenger en 1986 es una de esas imágenes que ya forman parte de la historia. Había pasado poco más de un minuto desde el despegue cuando el transbordador estalló ante los ojos del mundo, provocando la muerte de los siete miembros de la tripulación. Fatalidades del destino, este viernes también se cumplió medio siglo de la tragedia del Apolo 1. Fue en 1967 cuando un incendio en el módulo de comando costó la vida a tres astronautas durante un ensayo en Cabo Cañaveral. Pese al desastre, el programa siguió adelante y culminó con la llegada a la Luna dos años después.